Esperate, esperate, esperate. ¡No, trávate esto! Dale, dale, dale. ¿Dice cuándo? Espérate, espérate. Dale, dale, dale. Foto, foto. Mira, ¿cómo los pescadores abren su cerveza? No, 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 todavía. ¡Espérale la otra! ¡Mira cómo se quedó! ¡Espérate, espérate! ¡Mételo en el internet! ¡Mételo en el internet! Esto va, para la gente. ¡Mira, para la gente! ¡Mira, para la gente! Mira como los pescadores... Dale, 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 que estoy grabando. Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Puerto Rican can opener. Mon, guiámalo, fílmalo. Ya puñete, yo tengo la flecha en el cerebro. Tito, coño. Voy a sacarle el hueso. ¿Qué tú crees de eso? Se está vaciando. Mira, alguien más va a beber para que la haga. ¿Quieres otra más? Aligera, antes de que bote el agua. Ahí va el agua, ahí va. Se está meando. ¿Vos grabás eso? Sí. Esto es para la hénike. Echalo para el frente, coño. No, no, espérate, todavía, Tito. Espérate. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora. Así se abre la cerveza aquí. En el medio, en el medio. En el medio, en medio. Es el diente del cabrón. No le metas el dedo a ese diente, bro, ni ese que este cacho te lo parte. Es una peña lo que tiene ahí. No, no lo grabo. No, no. Oye, papi, oíte eso, bro. Son dos piedras. No sé, yo lo hice con Natanaela, ganamos uno pero lo tiramos. Natanaela lo tiene grabado. , You want to bite it? No muchacho no. That, that was the amazing puffer fish henny can opener by YouTube producer. Comment, like, subscribe You guys are awesome I'll see you guys next time, bye